Hay reggae music en el aire, pelagatos Hey, te hago una pregunta Si pudieses viajar en el tiempo ¿A qué artista o banda o show irías a ver? Y así arranca un nuevo Somos Pelagatos Viajamos a Puerto Rico y te presentamos Cultura Profética Volvemos a Argentina, nos vamos a las sierras de Tandil Y te presentamos a Van and the Steps Entrevistamos a Doma y a Mariano de Laguna Pai por el nuevo tema en conjunto Lo que decidas será Vemos a Laguna Pai haciendo aroma de café Viajamos a Mar del Plata y te presentamos Doma Y su canción Musa Desde las instalaciones de Dabtronic Te presentamos a Lika y a Vibronix En los archivos Mexical Viajamos al año 2008 en Bogotá Para ver a Happy Latty Dab Y como si todo esto fuese poco Las noticias del Pelafoto Recordamos y despedimos a Sopi Pimentel El cantante de Rastrillos Que ya no está con nosotros Si, 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 vení, vení, vení Sumate al sonido positivo de Pelagatos Suscribite a nuestro canal Youtube.com Parra Pelagatos Reggae Forma parte de la comunidad En habla hispana de reggae Más grande del mundo Pelagatos Somos Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Maté en la tienda Pelagatos Arrancamos un nuevo programa Programón De Somos Pelagatos Te recuerdo la consigna Si pudieses viajar en el tiempo A qué artista o a qué show Irías a ver Yo creo que iría El Smile Jamaica De Bob Marley En Jamaica Obviamente Vos a cuál irías a ver Aquí en la conducción El Negro Álvarez Arroba Negro Álvarez Y en la producción creativa Arroba Fer.Sarsa En la cámara Luces Sonido Poder Y las noticias Arroba Pelafotos En la edición Y archivos Mixical Arroba Mighty Reds Arrancamos el programa Con una notición Que ya lo hemos difundido En nuestras redes Y demás El 24 de mayo Viernes 24 de mayo Nos va a estar visitando Vuelve a la Argentina Cultura Profética Una de las bandas Que más me gusta Que arrancó como banda de reggae Y fue abriendo su camino Y ahora es una banda increíble Que suena increíble Hice un show Hace un par de años En el Movistar Arena Donde vuelve a tocar Que estuvo buenísimo Se los recomiendo No se lo pierdan Cultura Profética El 24 de mayo En el Movistar Arena Entradas a la venta En movistararena.com.ar Debe ser Y los voy a invitar Arrancar este programa Con un temazo De cultura Que se llama Para mí Y hasta donde mencionan A Luis Alberto Espineta Así que ya sabés Esto es Somos Pelagatos Y esta canción De cultura profética Se llama Para mí Adelante Estudios Centrales ¿Dónde estará esa única flor? Para mí Estará bañándose al sol O en un café en París Masticando un portuñón En un mar de Brasil O oyendo un bambino En un boliche gris ¿Dónde estará esa única flor? Para mí Para mí Tal vez Cociéndose un botón Encima Antes de salir O estará hilando estrellas En una soltera Cerquita de aquí ¿Dónde estará esa flor? Para mí Para mí ¿Dónde estará esa única flor? Para mí Estará bailando sin son O hablándole al jardín O en alguna estación O en alguna estación En un tren por partir Tal vez en dirección A mi porvenir ¿Dónde estará esa única flor? Para mí Tramando una revolución O trabajando en sí En sí O estará hilando estrellas En una soltera Cerquita de aquí ¿Dónde estará esa flor? Para mí Para mí Para mí Para mí Estará ¿Dónde estará? Estará Aflorando lirios En su ventana ¿Dónde estará? Leyendo a Huidobro Ecuatorial ¿Dónde estará? Espulgando discos Espulgando discos De espineta Ah, 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 ah ¿Dónde estará? Hilarando estrellas En una soltera Cerquita de aquí ¿Dónde estará esa flor? ¿Dónde estará esa flor? ¿Dónde estará esa flor? ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Dónde estará esa flor para mí? Quizás diga despierta al filo del alba ¿Dónde estará esa flor para mí? Hipnotizada al borde de una guitarra ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Dónde estará? ¿Qué hará? ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Dónde estará esa flor para mí? ¿Qué tiene la intención de apelar esa generación? Hoy este ritmo que pesa Pesa, pesa Hoy este ritmo que pesa Pesa, pesa disfrutamos de este temazo de cultura profética que se llama para mí te recuerdo que el viernes 24 de mayo cultura profética la banda de puerto rico se va a estar presentando en el movistar arena en su gira que se llama por más y ojalá que tengan algún invitado del reggae nacional estaría buenísimo que es algo que le falta un poquito a los shows de las bandas grandes tener invitados potentes así que ahí va el pedido para willy arroba verso terzo willy rodríguez su cantante y bajista y líder de este bandón que se llama cultura profética y va a estar tocando el 24 de mayo en el movistar arena te recuerdo que este programa se tienen a todos los viernes a las 20 horas en nuestro canal de youtube arroba pela gato reggae mientras que ahí estamos viendo el show completo de un forgetables show que grabamos si no me equivoco ya hace dos años y este trío vocal que ahora es un dúo pero ahí era un trío la rompe toda versionando los grandes clásicos de la música en clave reggae de un forgetables lo puedes ver el show completo nuestro canal de youtube y ahora te voy a presentar una banda de tandil de la sierra de tandil ellos se hacen llamar van and steps y nos presentan su segundo disco titulado unidad durante el año pasado de esta banda fue lanzando cada tema del álbum en formato single y esto es van and steps haciendo go aquí somos pelagatos los Yo, yo, es la generación que mira más allá del show Yo, yo, donde solo hay amor no hay posibilidad pero vivimos Yo, yo, cantamos todos juntos para sentirnos mejor te digo Yo, yo, las salidas en redes fuerzas con el corazón Se va a terminar, ya va a pasar Todas las heridas van a volver a sanar y no lo sé en qué va a pasar Pero viví camino hacia adelante aprendiendo de lo que fui otra vez más Vuelvo a empezar, vuelvo a intentar que digan lo que quieran Pero siempre vamos a estar y ya lo ves reflexionar y meditar Es la herramienta que tenemos para decir y cantamos Yo, yo, es la generación que mira más allá del show decimos Yo, yo, donde solo hay amor no hay posibilidad pero vivimos Yo, yo, cantamos todos juntos para sentirnos mejor te digo Yo, 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 las salidas en redes fuerzas con el corazón Se va a terminar, ya va a pasar Todas las heridas van a volver a sanar y no lo sé en qué va a pasar Pero viví camino hacia adelante aprendiendo de lo que fui otra vez más Vuelvo a empezar, vuelvo a intentar que digan lo que quieran Pero siempre vamos a estar y ya lo ves reflexionar y meditar Es la herramienta que tenemos para decir y cantamos Yo, yo, es la generación que mira más allá del show decimos Yo, yo, donde solo hay amor no hay posibilidad pero vivimos Yo, yo, cantamos todos juntos para sentirnos mejor te digo Yo, yo, las salidas en redes fuerzas con el corazón Yo, yo, cantamos todos juntos para sentirnos mejor te digo Yo, cantamos todos juntos para sentirnos mejor te digo Disfrutamos de Go por Band and Steps, banda oriunda de las hermosas sierras de Tandil A la que fui al casamiento de Pancho Un amigo mío que la familia de la mujer es de Tandil Y a nadie le importa pero yo le mando un saludo Te recuerdo que este programa además de verlo en nuestro canal de YouTube Cuando quieras y donde quieras O en nuestro canal de Spotify O en Amazon O en Google Podcast O en un montón de podcasteras También podés verlo en México En la televisión abierta Esto es en Cipse TVCUN y Cipse TV Mérida en Cancún y Mérida Respectivamente los sábados a las 15 horas Además lo podés ver en Uruguay y en toda Latinoamérica Los sábados a las 22 horas Hace poco un amigo lo vio en Perú Les contaba el otro día Así que búsquenlo Canal UCL Además obviamente en nuestra casa Somos AMBA El canal que nos abrió las puertas Gracias a Pipino y a Mariano Que les mando un abrazo Y desde entonces hace más de 15 años creo salimos al aire Y lo podés ver todos los domingos a las 21 30 horas en Somos AMBA Para Capital y Gran Buenos Aires Y en más de 30 repetidoras alrededor del país Un lujazo total Y ahora les quiero presentar una linda charla Una linda entrevista que hice con Doma Que está presentando un temazo Que hace junto a Mariano de Laguna Pai Banda peruana de reggae que la rompe Así que una entrevista Yo en Tigre, Buenos Aires Doma en Mar del Plata Y Mariano en Lima, Perú Charlamos sobre reggae Charlamos sobre este tema Que los une Lo que decidas será Así que adelante Negro Bueno, entrevista internacional Lo tenemos a Doma desde Mar del Plata Y lo tenemos también a Mariano de Laguna Pai Por primera vez charlando acá con Pelagatos Un gusto tenernos a los dos ¿Cómo están? Muy bien Negro querido Muy bien, muchas gracias Bien, hermoso Gracias por la invitación Charlar con ustedes Con una de las bandas que más ruido está haciendo Desde Perú Que es Laguna Pai Con unas letras hermosas Me encanta lo que hacen Sinceramente Sí, la verdad que sí Y sabés que Bueno, a mí es una banda que me gusta de siempre Se lo dije a Mariano En el momento en que empezamos a hablar Para sacar esta canción Y sabés que pasa algo muy loco Con los músicos Y con la gente de Argentina Hay un amor por Laguna Pai Y hay unas ganas de escucharlos Y de que vengan Más de una vez me mandan mensajes O comentan Cuando para Argentina Qué buena combinación Qué bueno es Laguna Pai Un montón de gente Desde músicos y productores Cuando fuimos a grabar las bases El cambio Todos los músicos participaron Hasta muchos oyentes también Así que nada Es una admiración Hay un pedido generalizado Del público argentino Pidiendo por Laguna Pai Justo recién hicimos un posteo De que viene Cultura Profética Y había un par de comentarios Traigan a Laguna Pai Como si nosotros trajésemos A Cultura Profética también De hecho Para nosotros también ha sido Una unión muy bonita Ya nos hemos ido conociendo Con Doma de manera virtual De ahí a dar el momento Conocernos De manera personal Como se ve Y a mí me gusta también Lo que hace Doma Lo que está haciendo Y me gusta la manera Como lo está haciendo también Siempre con buena onda Con buena disposición A compartir Y con buena vibra Eso es lo que nosotros En realidad buscamos Y con Argentina Tenemos años Estuvimos tratando De encontrar la oportunidad Adecuada De ir a Argentina Hace unos años Fuimos a Mendoza Para un evento Que hubo De Proyectos sostenibles O sea De economía sostenible Gracias a un amigo nuestro Enero Un saludo para él Y fuimos Pero en un formato De trío No más Fuimos batería Y dos guitarras Y de guitarrista Salvo que a veces Hizo la de Bajo Y guitarra La misma vez Así Haciendo magia Porque no No pudimos ir todos En esa ocasión Pero Lo cuento porque Es evidencia Que venimos tiempo Tratando de ir Y ver la forma De ir a Argentina Y queremos hacer una gira ¿No? Queremos hacer una gira Buena Porque nos han Escrito de diferentes lugares Y siempre con mucho cariño Y siempre con unas ganas De vernos Y eso hace que nosotros También tengamos las mismas ganas Entonces Yo creo que cuando Cuando pisemos celo argentino Va a ser una cosa Este Impresionante Va a ser una cosa Que no nos vamos a olvidar nunca Nosotros vamos a estar más felices Que Olvídate Bueno Estamos remando La remando Bien Así Así es en el reggae ¿No? Hay que remarla Todos lo remamos Todos la reman Yo creo que Que es así Es como Es la búsqueda Es así Cuéntenme un poquito Lo que decida será El nuevo hit De Doma Con Laguna Pai Que me lo escuché Como 4 o 5 veces Recién Ya le había dicho a Doma Que me había gustado mucho Creo que Las voces conviven De una manera hermosa Y el tema está genial Y bueno Cuéntenme un poquito Cómo surgió la idea El contacto La propuesta Arranco Mariano Mirá En realidad El contacto Y la propuesta Tiene un origen En un amigo en común Amigo de Mariano A esta altura Ya lo consideré un amigo Hemos hablado un montón De veces Hace un montón de tiempo Con el hermano Nascar Que es un artista Tremendo Que es quien hizo El arte de tapa De la canción Venimos hablando Hace un montón Le gustaban mucho Mis canciones Sé que también es amigo De algunos de los cafres En algún momento Le he enviado un disco Mío a través de Willy Rangone Y en algún momento Me dice Yo soy muy amigo De Mariano Tienen que hacer algo juntos Y la verdad Que cuando me dijo eso Yo dije Por favor Sí, hagamos Hagamos Y ahí empezamos A hablar con Mariano Y bueno Una cosa Llegó a la otra Estábamos justo Con Pedri Produciendo un par De tracks Apareció esta canción Así medio de la nada En diez minutos Me pareció Que era una canción Que súper daba También con lo que suelen Cantar laguna Con esto De tener un mensaje De tener positividad De bajar ahí Una data Que ayuda Que colabora Y que Sí Viste que uno a veces Esta palabra De bajar línea Por lo menos acá en Argentina La tiene mal Mal asociada Viste Siempre a cosas negativas A política Hay cosas que no Pero bueno Nada Sí Básicamente eso Nada Hablé con Mariano Un par de veces Súper La mejor onda Eso también está bueno Recalcarlo Viste Porque a veces Que las bandas más grandes Suelen ser más distantes Con ese tipo de cosas Mariano se recopó Escribió su parte Peloteamos cosas Y nada Bueno Está el resultado ahí La verdad que Así de simple Como tienen que pasar Algunas cosas Tan lindas Como las que hacemos nosotros Que es música Digamos ¿No? Total Sí Bueno Yo también Yo me Yo la verdad que Creo que la canción Todo el mérito es de Doma La canción Yo me trepé Me trepé casi A lo que hizo él Y me gustó Y como Confirmo lo que Lo que dice Doma Y lo confirmo Desde mi perspectiva También Ha sido una Un acercamiento Muy Muy amable Muy Muy respetuoso Muy buena onda Muy sencillo Muy personal Sincero Y eso es lo que yo Yo Valoro más Eso que cualquier otra cosa Y Porque creo que Siempre que uno hace Alguna colaboración O algo Tiene que haber Algún tipo de Amistad De por medio Si no Si no va a ser Más que nada Una transacción Y creo que Hay que Tener la magia Entonces Yo valoro mucho Las La manera Como son los acercamientos La manera Como son los Mensajes La manera Las formas Creo que a veces Es muy importante Las formas Con las que uno Interactúa Con el Con el Con el resto Y desde el comienzo Fue algo muy 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 chévere Muy positivo Y la cancioncita En verdad Yo creo que Es todo en mérito De aquí De mi amigo Porque yo me trepaba La melodía Un poco Me di como Que me trepaba Un poco Allí al coche Pero la vibra La captamos Y ya salió Algo Algo bonito Justo estaba yo Grabando Algo No sé Si es una anécdota Estábamos grabando Nosotros También teníamos Varios temas Que estábamos grabando Estábamos produciendo Y este llegó Como que Y tenía que Ubicarlo Entre estas Producciones Entre estas Producciones Que tenían Dos Que eran De dos Universos Realmente distintos Una era Ni tan tan Y la otra Era una Que va a salir pronto Que se llama Tías y costillas Que son dos canciones Muy distintas Pero que Que son de mundos Muy Muy diferentes Y lo que decía Será Llegó en el medio Cuando estaba yo En este rompecabezas De las dos producciones Y Y me ayudó Porque fue lo que Lo que decía Será Que terminamos Y salió Y salió Y Sí, sí, sí Porque yo estaba lleno de dudas Porque estaba todavía Un poco de la energía De una canción No sé No sé cómo explicarlo Pero a veces Cuando las canciones A veces uno No descansa Es un trabajo Es un trabajo 24-7 Estás Estás con la canción En la cabeza La vives La revives Y le das otro significado Y le das otro Porque es al final Un trabajo Que es lo que tú Quieres transmitir Y si no lo vives Cómo lo transmites Entonces Ahí salió la cancioncita Llegó en un momento En el que yo estaba Un poquito dudoso Sobre algunas decisiones Al final Ayudó un poquito A bajar Todo se Todo se engranó Me interesa La opinión De los dos Sobre Bueno Sobre el reggae En general Y la música Consciente Que es capaz Lo que une Este género Creo O por lo menos Desde el reggae En español Creo que tiene Más que ver Con eso Y me gustaría Ver cómo lo ven Qué piensan Bueno La Una Pai Casi que el proyecto Se nota Que está apuntado A un mensaje Consciente Y positivo Lo mismo que Doma También Con su estilo Playero Qué piensan Cómo lo están viviendo Dale hermano Sí Ven Sí, sí Mirá A mí Negro En algún momento A mí me gustó el reggae De siempre Claramente Cuando empecé a escuchar reggae No tenía muy en cuenta Y cuando empecé a hacer reggae Tampoco La verdad Con el tiempo Me fui dando cuenta Que Teníamos la bendición La gracia de poder Además de hacer música Que moviera Y que tuviera un grupo Que generara cosas lindas Como cualquier otro género musical Teníamos como O yo lo vivo casi Como con La obligación por un lado Y la bendición por otro De poder encima Decir cosas que sumen Y la verdad Que a medida Que he sacado canciones Me doyendo cuenta Que A mí sí me interesó Mucho escribir O dar mi opinión O plasmar De alguna manera Todo esto Y Personalmente Lo que siento Que seguramente Le pasa a Laguna también Porque yo veo Que no paran también Independientemente De mi punto de vista Que es este Mucha gente Está todo el tiempo Diciendo esto Las letras de Laguna Las letras de Laguna Y a mí la verdad Que empezó a suceder Eso en algún momento Y empezaron a decir Che, qué buenas letras Che, esta canción Me está ayudando mucho Este momento Che, mirá Con un momento muy complicado Y la verdad Que esta canción Siento que me cuadra a mí Y me empecé a dar cuenta De que Había una posibilidad Independientemente De lo que es musical De tocar a las personas Y de llegar Con esto También es Una complicación Porque hay Otros géneros Que quizás no tienen Esta obligación En las letras Entonces, bueno Se cantan sobre cosas Que son Que no tienen Ningún asidero Digamos, ¿no? Personalmente lo veo Claro, sí O quizás historias Que ni existen No sé O que da igual, ¿no? Y que también está bueno A mí hay mucha música Que me gusta Que no tiene una letra Digamos Que dice algo particular Pero bueno Me di cuenta Que era un camino también Y que a mucha gente Les llegan las letras Y el mensaje Y que mucha gente Se agarra a esas canciones Y esas letras Para pasar un momento duro O para sobrellevar algo Y nada Me parece que es Tremendo O sea, no lo tenía calculado Y en el devenir Del proceso Se presentó algo Que es lo que estaba esperando No hace falta Que escriba libros Digamos Tengo canciones Para poder Para poder expresarme Y para poder Bajar esa Esa línea Como dijimos hoy Que bueno Que acá no está muy bien visto Puede ser cariñosamente Una línea cariñosa De apoyo De acompañamiento Definitivamente Yo honestamente Siento que el reggae Tiene Bueno Como Había una banda Que me gustaba mucho Que Tenía esta frase Que el reggae es Palabra, sonido y poder ¿No? Word, sound and power Y creo que eso es muy Es muy Es muy Cierto Esto es por un lado ¿No? Por el lado Digamos Energético O musical O rítmico El reggae tiene esta Particularidad O al menos el one drop Que son tres golpes De cuatro tiempos Y hay un silencio Y Me gusta pensar Que tal vez En ese silencio O en esos silencios En esa cadencia Es donde entra el mensaje ¿No? Donde entra la palabra Y A la misma Él tiene un Poder Que Que hace que Que tenga una sensación Única Sin embargo No creo que las letras Conscientes sean Inclusivas del reggae Yo creo que es de la música En general La música en general Siempre ha sido una manera Muy Muy Una herramienta Una herramienta Y Yo diría que una manera De sanar ¿No? Una manera de sanar Una manera de De elevar nuestras perspectivas De cambiar nuestra psiquis También De cambiar nuestra estructura Hasta bioquímica ¿No? Porque también son vibraciones O sea Por donde lo veas La música Te puede Cambiar Tu manera de ver las cosas Y Y creo que Al hacer música Y al escribir canciones Pues uno tiene la responsabilidad Si es que quiere ¿No? Si es que uno la asume De De lograr A través de ellas Que la gente Que las escuche Pueda Cambiar La manera En la que ve las cosas Entonces Yo creo que ahí Que ahí nace Ese Ese deseo Por un lado De hacer Canciones Que Que forman Que formen Parte de la vida De los demás Así como Hay tantas canciones Que han formado Parte de mi vida Yo siempre lo digo Que a mí me ha educado Mi mamá Mi papá En mi casa Me ha educado Me ha educado en el colegio Me ha educado en la calle Pero me ha educado en la música También La música que he escuchado La música que he escuchado Ha sido parte De mi educación Y es imposible Pero también O sea No se me hace posible Excluir al rock Por ejemplo O sea He escuchado tanto A Bob Marley Como he escuchado A Bob Dylan He escuchado a Jim Morrison He escuchado a Roger Waters He escuchado a Alton Ellis Tanto como he escuchado A Amtron O sea Son Creo que la música En general Hasta la música Sin palabras También También te puede sonar También te puede sonar Es una cuestión de Intensión Y bueno Pero particularmente Como hablábamos El rey Pues tiene una magia Que a mí me cautivó Desde muy chiquito Desde que estaba en primaria Desde que estaba en primaria En el colegio Yo tengo hermanos mayores Yo soy el menor De tres hermanos Y también tenía tíos Son los jóvenes Entonces Sí que tuve acceso A buena música Según yo Buena música Pero siempre El rey Me acompañó Desde que era niño Tengo una foto Que me Me disfracé O sea De músico De reggae Cuando era niño Con una guitarra Y Sí Es bien Es bien curioso No sé por qué Tuve esa conexión Con el rey Desde niño Pero ahora Pero ahora También hay que ser Un poco Realista Si en el rey Hay temáticas De amor Hay temáticas De cae De violencia También O sea Puti rangs ¿No? Lim by lim We cannot cut them down ¿No? O sea Vamos a cortarlos Lim by lim Extremidad por extremidad Es una letra Realmente violenta ¿No? De un ambiente violento O sea A lo que voy Es que Hay que tener cuidado También con idealizar Las cosas Y también con pensar Que solamente Los que hacen Letra consciente Son de rey ¿No? El rey Es un amplio Es un género amplio Digamos O sea Somos pocos Los que tal vez A los 40 años Estamos buscando música nueva Y nos cuesta Aceptar la música nueva ¿No? Porque no Esta es una mierda Porque a mi me gusta Como que ya tienes Tu catálogo Es parte de tu educación Hay un catálogo estable Así es Entonces Yo siempre pensé Así como estas canciones Han sido parte de mi vida Las canciones Las canciones de Bob Marley Han sido parte de mi vida O sea Me acuerdo las canciones En ciertas situaciones Entonces Eso era lo que yo quería hacer ¿No? Y creo que esa es nuestra Bueno y también Viniendo de lugares Donde hay tanta adversidad Y tantas cosas Que hay que decir Que no se pueden Que no se pueden Decir de otra manera La música pues sirve Bastante ¿No? Nosotros también Canalizamos mucho De esas frustraciones Muchas de las problemáticas Que tenemos aquí Las canalizamos a través De las canciones Tratamos de hacer un cambio Y la gente Lo recibe La gente lo vive ¿No? Siempre Creo que mientras más sincero Es lo que uno hace Más directa va a ser La conexión Que se tiene con el oyente Disfrutamos de la charla Con Doma y Mariano Que ahora seguimos Pero te quiero recordar Interrumpo En este momento Para recordarte Que le saques una foto A la pantalla Y nos etiquetes En Instagram Arroba Y nos cuentes Desde donde nos estás Mirando Hojaldre Así que continuamos Con la charla Junto a Mariano Palacios Cantante de Laguna Pai Que nos cuenta De lo que se viene Para Laguna Que parece que va a venir A la Argentina Y para Doma Que va a estar haciendo Shows en Buenos Aires Y Mar del Plata Muy pronto Así que los dejo Con esta amena charla De amantes Del Reggae Music Aquí ¿Dónde? En Somos Pelagatos Bueno muchachos Cuéntenme un poquito Domas Que se viene En lo tuyo Sé que hay dos fechas Pronto Y después me cuenta Mariano Ahí un poquito más De lo que está pasando Con Laguna Pai Tocamos el 2 de mayo Ahora en La Tangente Y el 3 de mayo Acá en Mar del Plata Esa fecha en Buenos Aires Y Mar del Plata Con la banda completa ¿Cómo? Con banda completa Sí, full band Sí, full band Sí Estás invitado negro A la fecha de Buenos Aires A la de Mar del También Pero te voy a quedar Un poquito lejos Estamos ya trabajando Con un par de cositas más ahí De hecho me escribió Me mandó un mensaje Le dije a Mariano otra vez Mandó un mensaje de Luis Al Ciber Músico de Ecuador Muy bueno Que la verdad no lo conocía Estoy ya ahí trabajando Que también me habló Muy bien de vos Mariano Todo se termina cerrando Y todos son elogios Entre gente Que se mueve de una manera Eso también me gusta mucho Trabajando también En un par de sencillos Que van a salir Calculo que en mes y medio Con un ojo puesto también En México Que aparecieron un par de posibilidades Buenas Sí, sí Para ir a tocar allá Con la banda Así que bueno, nada Haciendo números Puyendo cabeza en eso Sí, sí Ah bueno Técnicamente hoy tendría que haber filmado Empezado a filmar El videoclip de lo que decía Será Pero no nos acompañó el clima Así que bueno Semana que viene será Sí, hemos estado grabando Y vamos a seguir grabando Tenemos Nosotros Este Tenemos un disco también En camino Bien Hemos sacado Como parte de ese disco Dos sencillos Hasta ahora Uno se llama Bendiciones Que salió en diciembre El año pasado Si no me llego Y el otro se llama Ni tan tan Que salió Hace poquito Ha sido nuestra última canción Nuestro último lanzamiento Y ambos forman parte De este disco Que se viene Este 21 de marzo Va a salir un tema nuevo Que se llama Astillas y costillas Muy diferente A los dos anteriores Este disco Está bien especial Es este Hay canciones compuestas Por Por Salo Por Robert Y por mí Hay canciones muy Muy diferentes Entre ellas Este En verdad estoy contento Con Con este disco Es un LP De De 12 temas Bien Y ¿Tiene el nombre? Hemos pensado que salga Bendiciones Sí Como la primera canción Que salió Sí Porque es un disco Que tiene esa intención Con la intención de que Hay que contar las bendiciones Antes de Antes de Contar los Problemas Creo Y Y Esa fue la primera canción Que salió Y bueno A partir de De ese concepto Se abrió Se abrió A diferentes puertas Y hay canciones Que hablan de diferentes temas Está bien Está bien variado Está bien subtil Es un disco muy Muy especial Yo creo que va Va a gustar bastante Bueno Y si no Igual El proceso ha sido bien Bien chévere Para nosotros Pero sí Eso es lo que se viene Vamos a seguir en el estudio Las semanas que viene Produciendo Estamos produciendo De tres en tres Y Tenemos también Unas fechitas aquí Sí Estamos produciendo De tres en tres O de repente En eso andamos De repente seguimos con ese ritmo O nos metemos una Una encerrona así De una semanita Ahí en el estudio Y sacamos todo el golpe Porque eso sería lo ideal Pero cada vez es más complicado Por los tiempos de todos Y ahí Pero eso es lo que nos gusta A nosotros Así mismo Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos activos También hay planes Para ir a México Hay planes para regresar A Costa Rica Hay planes para ir a Colombia Hay planes para ir a Argentina Bien Pero Estamos ahí Apenas se consolide todo Lo vamos a publicar Lo vamos a anunciar En su video Bueno Los que necesiten Ya saben Acá estamos con Doma Y Pelagatos Al servicio del Reggae Music Chévere Se agradece hermano Ey ¿Querés grabar con tu banda? En Pelagatos Original Inédito acá Claro En todos los lugares Que averiguaste Te arrancan la cabeza Escribinos A info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Grabás buen material En estudios de un primero Escribinos A info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Y grabá todo el material De tu banda En un estudio De primera Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Que cumplimos el sueño A tu banda Hay sonido positivo Pelagatos Hay sonido positivo Pelagatos Continuamos en Somos Pelagatos Segundo bloque Aquí en la conducción Arroba Negro Álvarez Y En la producción Creativa Arroba Fer Punto Cerza En la cámara Luces Noticias Del poder Arroba Pelafotos Y en la edición Y los archivos Mixtical Arroba Mighty Reds Y ahora Yo me quedé con ganas De ver un poquito De Laguna Pai Y conocer un poco De esta banda Que está haciendo Mucho ruido Entre el público La verdad Que está muy buena Tiene letras Conscientes Con bajada de línea Muy interesante La propuesta Artística Así que Te presentamos Aromas de café Por Laguna Pai Aquí En Somos Pelagatos Ella se acerca de esta De elegir Entre la gente Espanta Lo briso Con esos ojos Tiene la mafia Que quizá cualquier mafia Es de las que caminan En el aire No toca el piso No toca nada Baila con ritmo Que trae la sangre Yo nunca he visto Nadie 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 Se mueve así Nadie Se mueve así Yo nunca he visto Nadie 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 Se mueve así Nadie Se mueve así Yo nunca he visto Siento una ropa de café Cuando me acerco donde está Siento que se me va Lo pienso ahora yo Yo solo quiero bailar Baila en su sitio en donde se encuentra Cierra los ojos, viaja en su mente Mueve su cuerpo, mueve presente Su ritmo es infinito Brilla su piel, brilla su presencia Sus movimientos distraen mi conciencia Tiene una magia, tiene una fuerza Yo nunca he visto Nadie 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 se mueve así Nadie se mueve así Yo nunca he visto Nadie 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 Y el aroma al café El café, el color de su piel Cuando la veo se me mueven los pies Cuando la veo el ritmo corre en mis pies Corre con mis venas, un ritmo ancestral Corre con mis venas, la magia queda No sé que detenga de su realidad Nadie nunca he visto a nadie que se mueva Nadie nunca he visto a nadie que se mueva Nadie nunca he visto a nadie Nadie que se mueva así, yo nunca he visto Nadie que se mueva así, yo nunca he visto Capítulo 15 El final del principio La salida de Bunny de los Wailers Exacerbó las tensiones entre Peter Tosh y Bob Marley Y a partir de finales de 1973 Los tres ya no volverían a ir de gira o a grabar juntos Palabra de Bob Tanto que contar Historia oral de Bob Marley Por Roger Steffens Introducción por Linton Quisey Johnson Una historia reveladora y devastadora De uno de los músicos más influyentes De todos los tiempos Contada por quienes mejor lo conocieron 80 entrevistas a 80 personas del entorno de Bob Marley Los únicos ejemplares que hay en toda Latinoamérica Me animo a decir Son los que están en tienda.pelagatos.com.ar Hacemos envíos a todo el mundo Escribinos por privado por si no estás en Argentina Y si estás en Argentina ya sabés Hola, mi nombre es Valentín Estradela Productor General de Mendocan Y quiero invitarlos a este 17 y 18 de mayo A la primera exposición de Cannabis Cultivo, Industria y Medicina de Mendoza Los esperamos Ahora vamos a ver algo de Doma Esta canción se llama Musa Su música nació en la playa Tocando la guitarra en fogones Con surf, con olas Con ese aroma amar especial Que si prestan atención Lo van a poder sentir en sus canciones Esto es Doma haciendo Musa Aquí en Somos Pelagatos Sueño desperto Siento que va a estallar Me va eclipsando Vuelvo a saltar Casi un impulso que encontré Quedó en silencio Nada te devuelve a ese lugar Huesas del humo en comunión Pudimos ver las estrellas Pero ese mar acá quedó Y no es lo mismo ya sin vos No me divierte naufragar Un inconsciente que piensa Mirando lejos donde estás Ya no hay más Solo un recuerdo Ey, ey, ey Como una musa Te encontré Quedó en silencio Quedó en silencio Quedó en silencio Nada te devuelve a ese lugar Huesas del humo en silencio Pudimos ver las estrellas Pudimos ver las estrellas Pero ese mar acá quedó Y no es lo mismo ya sin vos No me divierte naufragar Un inconsciente que piensa Un inconsciente que piensa Doma Eh, linda entrevista Con los Laguna Pai Ojalá que puedan visitarnos En la Argentina Y no me voy a perder El show de Doma En la tangente El 2 de mayo Y no se olviden Que el 20 de abril Hacemos la primera fecha Del año Pelagato celebra Bob Marley Con invitados de lujo Como Guille Boneto De los Cafres Mingo de Rondamont Desde Mar del Plata Así que están todos invitados Sábado 20 del 4 En Lucilien Palermo, Gorriti 5520 Entradas por Passline.com.ar O por Pelagatos Ahora Nos vamos para la Gati Cueva Del Pelado Pero antes Me tomo un mate Tienda.pelagatos.com.ar Los mates Edición limitada Pero nos vamos A la Gati Cueva entonces De el Pelafotos Que nos tira la posta Del Instagram Adelante Pelá ¿Qué haces negro? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? Vamos a ir a las noticias Que tenemos guardadas Aquí para ustedes Y la primera es Sí, sí, sí Hay los de Gonwana Nos cuenta Que una vez más Se juntan con nuestro Gran amigo en Dallas El señor Don Carlos Siempre viajando Gonwana Por todo Latinoamérica Y Estados Unidos En esta ocasión Se cruzaron nuevamente Con Don Carlos A ver qué más tenemos Para ustedes En nuestro Instagram Mirate este Rasta Carreyan Y acá tenemos Esta hermosa camioneta Y los ojitos Como si fuese El de Cars ¿No? Como si fuese el auto de Cars Pero este sería Un Rasta Carreyan Y una triste noticia Que tenemos que darles Gerardo Pimentel El Sopi De Rastrillos Una banda fundada En el año 89 Por él Una banda Que ha pasado A la historia ¿No? Dentro de las bandas Más representativas Del radio Y la habla hispana Pierde al Sopi A su cantante A veces caminar En la oscuridad Nos hace dudar Pero es cuestión De cambiar la visión Para poder andar Y te pone a prueba Hoy Y te pone a prueba 2, 2, 1 Reafirmar lo que uno cree Nos mantiene siempre de pie Es momento de usar La creatividad Y poner mucha fe En que podemos parar Tanta violencia En que podemos parar Tanta violencia Las luces de la ciudad Vamos a hacer un ligero paso Por el feed Acaba de pasar el webinar Este espacio Que dimos Y trabajamos Con la gente De Mendocan Que va a hacer Una expo canábica El 17 y 18 de mayo En la provincia de Mendoza Hubo una jornada webinar Donde Marcos Álvarez Nuestro compañero Fue el encargado De ser el moderador Va a estar el contenido En nuestro canal de YouTube No se lo pueden perder El webinar de Mendocan Y Pelagatos Bueno, sin más Volvemos a estudios Y seguimos con mucho más Somos Pelagatos Gracias Pela Alta Data Como siempre en el Instagram Y yo también tengo Información importante Para darte Porque se viene El Mendocan La exposición Y festival canábico Más importante De Mendoza Que se va a llevar a cabo 17 y 18 de mayo En el Auditorio Ángel Bustelo En la ciudad de Mendoza Vamos a estar ahí Con el equipo Pelagatos Con Fer Con el Pela Con Mighty Y con varios más Seguro con Dieguito Transmitiendo en vivo Desde Mendocan Y con nuestra tienda Obviamente Donde vas a poder conseguir Todo lo que tenemos En nuestra tienda Así que si estás en Mendoza Reservate 17 y 18 de mayo En el Auditorio Ángel Bustelo Va a haber shows en vivo Va a estar buenísimo ¡Mendocan! Hola Mi nombre es Valentín Estradela Productor General de Mendocan Y quiero invitarlos Este 17 y 18 de mayo A la primera exposición De Cannabis Cultivo, Industria y Medicina De Mendoza Los esperamos Ahora te presentamos a una dignísima artista y representante del reggae danhol y rap latinoamericano Ella es Alicia del Monte Campuzano A.K.A. Alica Nacida en la hermana Uruguay Y radicada en la República Argentina En esta oportunidad te vamos a presentar la canción Y video Ancestro Firmado en los estudios de Dabtronic Y en un feed con Vibronix La vanguardia del sonido Dab desde 1995 Con base en Reino Unido Así que ya sabes Alica y Vibronix Haciendo Ancestros Aquí en Somos Pelagatos Yo camino sola, camino con mis Ancestros Quiero mi lugar y no dejas nada pa'l resto Quiero a mi Sound System porque manifiesto Quiero dignidad que fluya como el viento Porque tu mente tiene codicia, mira lastima, mucha injusticia Que despertamos en la noticia, somos la bomba, una valicia Y Rasta me enseñó que al pobre hay que alimentar Y Rasta me enseñó que al enfermo hay que sanar Y Rasta me enseñó que a lo niño hay que cuidar Y me enseñó que a alguien que hay que temar Cuando la situación se pone bien crucial Con mil guerreros y guerreras vamos a agitar Si hay que salir a la calle para demostrar Todo el descontento que produce tu malar Cuando la situación se pone bien crucial Con mil guerreros y guerreras vamos a agitar Si hay que salir a la calle para demostrar Todo el descontento que produce tu maldad Na 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 Ey, es Salika y Vibronix UK, Latinoamérica Para los hermanos y hermanas Estén orgullosos sean de donde sean Y recuerda, hacemos música para la gente No nos olvidamos de donde venimos Y a los que se olvidaron, si no saben para donde van Regresen a donde vinieron Na 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 na, na 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 na, na 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 Cuando la situación se pone bien crucial Con mil guerreros y guerreras vamos a agitar Si hay que salir a la calle para demostrar Todo el descontento que produce tu maldad Cuando la situación se pone bien crucial Con mil guerreros y guerreras vamos a agitar Si hay que salir a la calle para demostrar Todo el descontento que produce tu maldad Na 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 na, na 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 No, 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 no Disfrutamos de Ancestros por Alica junto a Vibranix Directo desde el Reino Unido en una combinación explosiva Y hablando de explosivo nos vamos para la gaticueva del Pelafotos Porque tiene la aposta de todo lo que está pasando en el reggae nacional e internacional Adelante Pelá ¿Qué haces Negrito? Sí señoras y señores, la Fuerza Mayor celebra el Fin de Flora Junto a Hugo Lobo de Dancing Mood Sí, nuestros amigos de la Fuerza Mayor Tremenda banda ensamble que reúne un montón de músicos Festeja y saca este tema Fin de Flora Es una balada en ritmo de ska que captura la esencia festiva de la temporada de cosecha Con la colaboración del renombrado trompetista y director de Dancing Mood El señor Hugo Lobo Y ya está disponible para escuchar en todas las plataformas principales de música Mirá que notición nuestro amigo Ramadá presenta su Live Set Este fue un repaso de las noticias y nuestro portal web Que es www.pelagatos.com.ar Negro, volvemos a estudios y seguimos con mucho más Somos Pelagatos Gracias Pela Impresionante lo que está pasando en el reggae Hay noticias, hay discos, hay singles, hay videos Hay de todo, está activísima La escena reggae internacional y nacional también Ahora, ¿saben qué? Viajamos en el tiempo al 2008 en los archivos Mixtical Hoy Mighty Roots le saca polvo a sus archivos VHS y te presenta un inédito G. Pilati Dab en Colombia El ex guitarrista y corista de Los Cafres y de Non Palli DC Gustavo Pilati se presentó en el Eje Bar en el año 2008 En la ciudad de Bogotá y quedó registrado obviamente bajo el lente viajero de Mighty Roots Así que te dejo con G. Pilati Dab 2008 en Bogotá En Colombia, aquí en los archivos Mixtical Gancha Cat Todo ese trabajo que había empezado en el año 87 Resurgió ahora en el 2004 con ellos Y estoy tocando desde ahí hasta ahora Y a la vez manteniendo mi proyecto de G. Pilati Dab Como proyecto súper libre, súper independiente Y con ninguna meta comercial, sino con ganas de mostrar mi estilo Dab Con alto respeto a los orígenes Pero con una reinterpretación por todo el viaje de música que hice en mi vida Que he andado por Centroamérica, por España Y bueno, logré concretarlo en un disco que fui grabándolo muy poco a poco En viajes, en giras La tecnología digital hoy en día nos ayuda mucho a los músicos Y bueno, aquí está la venta Un disco completamente independiente Gestado desde lo más profundo de mi corazón Y hecho a pulmón Y editado por mí Mediante la UMI La Unión de Músicos Independientes Una asociación sin fines de lucro que existe en Argentina Que son unos músicos que se han juntado Y han logrado Han hecho un trabajo muy importante para apoyar a los músicos independientes Que somos todos Y aquí está Y aquí está que estoy en Bogotá Tanto como estuve en México, Costa Rica, El Salvador, España La vida nos da esas sorpresas Y esos premios Premios al que insiste Y aquí estamos Hoy día en Bogotá Por tocar por primera vez mi proyecto aquí Con mucha expectativa de la gente Y mía también Y agradeciendo El privilegio que tengo de viajar con la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!